Uno de los proyectos más importantes que tiene el distrito de José C. Paz y esta gestión política es la construcción de este polideportivo aquí en este lugar. Como ustedes están viendo ya hay algunas áreas que se están construyendo con bloques producidos en el polo productivo. Todo este predio de varias hectáreas va a conformar diferentes canchas de fútbol con tribuna, también un estadio atlético y también, por qué no decirlo, cancha de volei, de básquet y aquí a nuestra derecha el patinódromo que ya ha sido construido y que aunque todavía no está habilitado hay algunos amantes del patín carrera que vienen a practicar. Nosotros nos vamos a acercar para ver mucho más cerca la pista. Repetimos entonces, este es uno de los proyectos muy importantes para el crecimiento de la niñez y la juventud de José C. Paz. Muy bien, estamos aquí en el interior de la pista de patín construida aquí en lo que en un futuro va a ser el patinódromo, decíamos, y también polideportivo de José C. Paz. Hay algunos amantes al roller que están practicando. Pero, repetimos, no está todavía habilitada ni la pista ni el lugar, pero al enterarse algunos amantes del patín ya han venido a practicar a este lugar. Un lugar de varias hectáreas que está justo en la parte trasera de Sonosis, para que ustedes tengan una idea, sobre la calle Arregui, un predio de varias hectáreas, que como dije anteriormente es uno de los anhelos más importantes del distrito de tener un polideportivo con canchas de diferentes deportes para realizar eventos a todo nivel, provincial y también nacional.